Bienvenidos al apartado de peinados. Hoy vamos a hacer el peinado de Ana Fernández, que la conoceréis como Sandra de los Protegidos. Vamos a hacer con dos moledilos. Bueno, empezamos. Primero le echamos agua al pelo. Cuando acabas de echarle agua, ya es de peinarlo. Después de desenredarlo, echáis la espuma, ¿vale? Vale, yo uso esta espuma, ¿vale? Que me viene bien para rizarme el pelo porque yo tengo muy liso. Vale, para aplicar la espuma es de abajo arriba, ¿vale? Cogéis un pechón, ¿vale? Lo aplicáis de abajo arriba. Vale, cuando con la espuma si veis que no se os queda muy rizado usar el difusor, ¿vale? ¡Gracias! 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 Bueno, y para los que no sabéis usar el difusor, ¿vale? Es coger el pelo por abajo, ponerlo en la base, ahí está. Lo subes despacito y ya es masajear un poquito el pelo cabelludo. ¿Vale? Y ya está. Se te quedará así rizado. Vale, tírate para atrás. Vale, si veis que no se os queda rizado, haced lo mismo que el difusor, pero así, sin tener que echar el pelo por delante, ¿vale? Y ahora ya se empieza con el peinado. A ver, primero es, con la medida de la nariz hacéis la raya en el medio. Y podéis usar un peinado así, que va bien. Una vez ya peinado, ya se hacerle las trenzas. Que es cogerle el mechón de la parte de adelante. Una vez que he hecho la trenza, ya se la pone atrás, levantar aquí un poco de pelo, cogerla con un golpe. Y ahora ya se hace la trenza, ya se hace mucho que me vale. Y de boda a ti 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 Vale, y ahora es hacer lo mismo que antes Bueno, y este es el peinado, así es como queda Vale, y así es como lo lleva ella